Y con un gran elenco, es un honor para nosotros como Tucanes, trabajar con grandes maestros de la música y hacer equipo, compartir un escenario y hacer un evento para nuestra gente y celebrar el Día de San Valentín, el Día de los Enamorados, el Día del Amor y la Amistad pues es un gran motivo para hacer una gran caravana del Amor Ahora 2020 gracias a nuestro amigo Ruli Vega, a todo su equipo por la oportunidad que nos han brindado y bueno, contentos de estar aquí el día de hoy, desmañanados pero felices, no estamos acostumbrados a levantarnos hasta ahora pero pues es parte del trabajo, parte de lo que se debe hacer para lograr el éxito en un evento de esta magnitud así es que contentos y pues yo creo que la dinámica va a ser como siempre, hacer equipo y todos tratar de hacer cada quien lo suyo para complacer a la gente que nos acompaña Buenas tardes, Sandra Velayas de Acaricio, MSP.com, los saludo a todos y les agradece muchísimo el que traigan esta diversidad musical la primera caravana como que fue más romántica, verdad pero hoy tenemos un poquito de todo y yo creo que el mundo merece todo eso de ustedes aparte de eso me gustaría muchísimo que me dijeran cuál es la clave para estar en Gracias.